Música Los oyentes de Color TV, hay un grupo de punta arenenses que amando a punta arenas se están uniendo para que nosotros generemos campañas de limpieza en nuestra población. Justamente el 2 de febrero, el lunes 2 de febrero, estas personas que están a mi espalda están generando una campaña en la que usted también puede sumarse de diferentes formas. Es el rescate del estero y también de los canales del estero que nosotros vamos a darle más detalles en esta información. Quédese con nosotros y después de esta pausa, conozca en detalle el trabajo que se realizará el próximo 2 de febrero, rescatando nuestro estero. Música Con Atlamar unimos servicio y calidad, el ferry San Lucas está a su disposición. Con el mejor ambiente del puerto, le ofrecemos eventos especiales, noches bailables, tour a Isla San Lucas, tour a Isla Tortuga, además un tour al complejo turístico en el sector de Playa Naranjo. Música Con Atlamar unimos servicio y calidad y les ofrecemos el viaje con todas las normas de seguridad. Somos Con Atlamar, una empresa de puntarenenses sirviéndole al país y al mundo entero. Música Bueno, parte de la campaña que vamos a hacer este 2 de febrero va a hacer la sensibilización ambiental de los puntarenenses para que todos nos pongamos la camiseta y ayudemos a salvar el estero, ¿verdad? Que en este momento se encuentra abarrotado de residuos sólidos, líquidos, aguas grises y aguas negras de muchas propiedades aledañas a estos manglares. Entonces, estaremos realizando una visita para sensibilizarnos y para empezar a trabajar y montar una estrategia para abordar esta gran problemática que nos aqueja. Bueno, les invitamos todos a participar en esta campaña, en este caso la limpieza del estero. Siempre están haciendo campañas. Esperemos que todo uno participe más allá de solamente ese día, del 2 de febrero, sino también en lo que es una limpieza constante de su casa, de su patio, no desechar desechos donde no se vayan a hacer, asegurarse que los espacios donde vivan estén limpios para, bueno, en este caso como Ministerio de Salud, nos preocupa mucho lo que son los vectores de enfermedades, tal vez el dengue, la chiquingunya. Es muy importante que cada uno ponga su parte desde el inicio de su casa, en las escuelas y demás y nos informemos bien de las consecuencias que nos pueden dar como nuestra salud, no preservar nuestro ambiente. La Universidad Técnica Nacional quiere invitar a la población general a la limpieza del estero el 2 de febrero a partir de las 8 de mañana, a través de diferentes instituciones. Luego estaríamos visitando los canales para conocer la situación real de los manglares y escobos. La contaminación que se da en nuestros canales. He invitado a diferentes instituciones a participar como la Municipalidad, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional, la UNED, la Cámara de Turismo y nosotros, la Universidad Técnica Nacional, que queremos, por supuesto, junto con Color TV, que siempre nos ha ayudado en todas estas actividades, a hacer diferencia en Punta Arenas, a mandar un mensaje a los puntarenenses de la protección, de la conservación, de nuestros recursos naturales, de la limpieza del estero, que a veces nos da vergüenzilla pasar por el estero y ver esa contaminación. Los invitamos a que aseguran esta campaña el 2 de febrero a partir de las 8 de la mañana. ¡Gracias!